El legislador Claudio Viña asegura que las cuestiones esgrimidas por el Gobierno Provincial para un aumento presupuestario son válidas. Bueno, aparentemente, digo aparentemente porque el proyecto en sí no refleja mucho detalle, se trata de una ampliación de 2.880 millones para el presupuesto del presente año con el único destino de la partida de personal, es decir, para soportar el incremento salarial que se ha dado en este año a través de las paritarias y con este monto de 2.880 millones que surge de recursos propios, tanto de recaudación tributaria provincial como de coparticipación nacional, se incrementa el presupuesto para poder pagar los sueldos hasta fin de año. ¿Qué lectura hace usted como legislador de Fuerza Republicana? Nos parece correcto que se adecue el presupuesto siempre que los fines sean, en este caso, necesarios y lo hables como es pagar los sueldos. No ha habido pedidos de incremento para otras partidas que muchas veces cuestionamos como las partidas de gastos discrecionales, la 012, en este caso no se toca eso, así que vamos a acompañar y estamos ansiosos por ver si ya el presupuesto de 2018 que debería estar entrando ya en estos días y que seguramente va a ser debatido antes de fin de año. ¿Técnicamente de qué se trata esto? No es reacomodamiento de partidas como sí pasa durante varias partes del año donde el Ejecutivo tiene la facultad de redistribuir montos entre distintas partidas. En este caso sí es un aumento de presupuesto, se generan nuevos recursos que van a incrementar alguna partida de gastos. En este caso fundamental es la partida de gastos de personal, reitero, para pagar los sueldos según las paritarias que se han dado, que han aumentado los sueldos en marzo y en el mes de septiembre. ¿Y dónde salen esos fondos? De recaudación tributaria propia y de coparticipación nacional.